¿Qué se oye? Se oye un monstruo, papá Sí, un monstruo gigante Vámonos porque ahí andan unos ojos Esos ruidos se oyen cada vez más cerca No sabemos si sea un gigagargantuar Un gargantuar o un doctor Lo que sí sé es que ahí vienen unos zombies Vente, hay que huir Ahí vienen ¿Se oye un monstruo, el monstruo? ¿Y los zombies? Vamos a ver qué pasó ¿Sí? Sí, los extraño ¿No están? ¿Se fueron? ¿Cómo que desaparecieron? No pisa mi hoja ¿Ves? ¿Se desaparecieron esos zombies? Sí ¿Sí? Pero mira, ahí vienen muchísimos más ¡Córrele! 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 ¿Y el zombi? ¿Dónde se fue? Pues aquí no hay ningún zombi, Aileen. ¿No? No. ¡Ay, amigo! Vienen muchos zombis. Son demasiados para nosotros. ¿Se los comió? Sí. ¿Quién es ese? La Biblia. ¿Sabes qué es eso? Sí. ¡Es un plantanosaurio! Sí, es. ¡Oh, es un plantanosaurio! Allá están más, para que te los comas. Va a pasar, déjalo. Mira, ya se fue para allá. Está comiéndose todos los zombis. ¡Acá hay más! ¡Acá hay más! ¡Dale! ¡Ahhh! 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 ¿Sabes qué estoy viendo? Que se mueven en manadas. Vamos a hacer un baile de celebración Porque ya nos ganó el platanosaurio ¡Suscríbete al canal!